Se prevé que el huracán Beryl generará vientos potencialmente mortales y marejadas ciclónicas en las islas de Barlovento esta mañana. Según Monica Garrett, se encuentra siendo un huracán de categoría 3 durante la madrugada de este lunes, mientras se mueve justo al sur de Barbados y se prevé que se desplace a través de las islas de Barlovento esta mañana. Se anticipan vientos huracanados potencialmente catastróficos, una marejada ciclónica potencialmente mortal y olas desastrosas cuando Beryl atravesé porciones de las islas de Barlovento con el mayor peligro del núcleo en San Vicente y las Granadinas, y Granada a partir de esta mañana, señala el Centro Nacional de Huracanes. La sequedad ciclónica incrementará el nivel de las aguas entre 2 y 3 metros por encima del nivel habitual de las mareas en las zonas de vientos costeros cercanas a la zona en la que el ojo del huracán toque tierra. Asimismo, se prevé que Beryl experimente precipitaciones totales de 49 a 98 millitres en Barbados y las islas de Barlovento hasta el día de hoy, con hasta 160 millitres disponibles en algunos lugares, especialmente en las Granadinas y Granada. Es importante señalar que, a pesar de que los vientos máximos de Beryl han disminuido significativamente durante la noche debido a un ciclo de sustitución de Leyegual, la zona de vientos más fuertes ha crecido, por lo tanto, es probable que los efectos del huracán impacten en una zona más amplia. Los vientos gélidos se extenden hasta 21 kilómetros desde el centro y los vientos con fuerza de tormenta tropical se extenden hasta 77 kilómetros. La aeropuerto internacional Bradley Adams de Barbados ha registrado recientemente vientos de 72 kilómetros por hora con rachas de 90 kilómetros por hora. Beryl se encuentra a unos 21 km al este sureste de Granada y dispone de vientos sostenidos de 190 kilómetros por hora, con ráfagas más elevadas que se desplazan hacia el oeste a 32 kilómetros por hora. El centro de huracanes indica que Beryl puede volver a fortalecerse ahora que el ciclo de la pared ocular está a punto de concluir. Tras explorar las islas de Barlovento hoy, se prevé que Beryl se mueve a través del sureste y centro del mar Caribe a finales de hoy hasta el miércoles y se aproximará a la costa de Yucatán en México a finales de esta semana. A continuación, se presentan advertencias de huracán en vigor para Barbados, Santa Lucía, San Vicente y las Islas Granadinas, Granada y Tobago. Información sobre una tormenta tropical en Martinica y Trinidad. La vigilancia de la tormenta tropical en Dominica, la costa sur de la República Dominicana desde la costa oeste hasta la frontera con Haití, y la costa sur de Haití desde la frontera con la República Dominicana hasta Anse de Ainault.